Hola que tal amigos de RR Noticias que nos siguen a través de la web y de las redes sociales Hoy tenemos mucha información cerrando esta semana Decirle que avala la Suprema Corte de Justicia de la Nación Esta reforma que acorta los tiempos oficiales en radio y televisión Es una propuesta que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en el 2020 A solicitud del entonces presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Radio y la Televisión El licenciado José Luis Rodríguez Aguirre En una comida que se había realizado un año antes con las autoridades federales Y en más de las noticias, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, se fue al trabajo en bicicleta Sí, y es que hoy es el Día Mundial de la Bicicleta Aseguró que en Querétaro, en esta capital, se sigue trabajando todos los días Para dotar de infraestructura segura para los ciclistas capitalinos Y vámonos ahora con temas nacionales Ken Salazar, usted lo conoce, es el embajador de Estados Unidos en México Asegura que su país sigue trabajando en la elaboración de las invitaciones para la Cumbre de las Américas Cuestionado sobre si asistirá o no el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Aseguró que hasta el momento todavía no tienen la confirmación Y vámonos ahora con temas internacionales Desde África le piden a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que pare en la guerra Hay que recordar que este conflicto entre Rusia y Ucrania Que comenzó desde hace tres meses Ha afectado la producción de alimentos y su distribución Particularmente en los países más pobres del mundo Soy Daniel Almanza y te invito a sintonizar de lunes a viernes a partir de la una de la tarde La segunda emisión de RR Noticias Tu espacio informativo de confianza A través de Top Music en el 91.7 de FM